TIGRE VISIÓN Vamos conmigo a la conferencia de prensa de Lucas Pucineri. ¿Cómo te va Lucas? Buenas noches, Daniel Gornos de Tigrenses. Primero decirte cómo está la visión de Badaloni y después preguntarte en la vez del partido cuando en los futbolísticos no se puede es importante mantener el cero en el arco. Sí, bueno, buenas noches para todos. Tomás, ahí estuve conversando un poquito con el médico problema en el quinto metatarso y bueno, se hará su estudio correspondiente para tener un mejor diagnóstico pero bueno, una baja importante para un jugador que viene y está en ascendencia y esperamos que sea lo más que se pueda ver en su lesión para estar nuevamente rápido con nosotros. Después, el análisis, el equipo había arrancado a mi entender bien, equipado, tal vez con más una actitud que una claridad, pero el equipo hizo un mejor primer tiempo. Tal vez no pudimos terminar en esa última fase del juego, poder tener un último toque en alguna transición y el estudiante tuvo dos importantes, que fue bien controlada por Santiago y después el segundo tiempo muy trabado, muy difícil, mucha gente por dentro. Nosotros sabíamos que el estudiante juega con mucha gente por dentro y bueno, tal vez el tener el campo de juego tan poblado con muchas piernas hizo que no se vea lo que queríamos pero bueno, importante también sumar, importante entre dos rivales de una magnitud como son Boca y estudiantes y nosotros tenemos que seguir construyendo, construyendo esa solidez que de los últimos partidos, de los últimos cinco partidos a Tigre le ha costado tal vez porque ha perdido tres, ha empatado uno hoy y ha ganado otro. Entonces, bueno, poder lograr esa consolidación iremos por eso en definitiva. Lucas, buenas noches, Gastón Pondé de Tigre, minuto cero. ¿A qué atribuís para mí hoy a esta por ahí floja actuación del equipo? Uno por ahí se había entusiasmado el rendimiento que tuvieron todos los jugadores contra Boca que fue de la verdad magistral y hoy la verdad que no se vio ese equipo no se vio con esa garra que pusieron en la bombonera, no se vio eso y bueno, no generamos realmente una o dos situaciones de peligro en el arco rival ellos, bueno, nos generaron dos nada más y gracias a Dios nuestro arquero estuvo espectacular pero ¿a qué atribuís esta actuación que a mi entender fue floja, no? Bueno, vuelvo a decir, el equipo arrancó a mi entender bastante bien no pudo terminar o no tuvo esa conexión en alguna jugada que tal vez nuestros dos volantes José Paradela y Aro Molina hubo un centro, recuerdo, que no pudo ser conectado con Tomás y nos faltó un poquito esa última, estuvimos un poco erráticos pero la intención estuvo, la intención estuvo, lo actitudinal estuvo en el segundo tiempo se diluyó un poco el partido porque no pudimos encontrar los espacios como nosotros queríamos vuelvo a decir que había mucha gente, tanto de estudiantes como de nosotros también por el eje, por el medio y eso se hace mucho más dificultoso los jugadores defendieron muy bien defendieron muy bien la pelota detenida que tiene estudiantes es muy agresiva nosotros con menos altura tuvimos a la altura de las circunstancias hay puntos para rescatar más allá de que otra vez, vuelvo a decir, en el último tramo no pudimos concretar o nos faltó un poquitito y ganar un poco de juego en la última fase pero el esfuerzo se hizo comúnmente hay un dicho que cuando no se puede ganar hay que tratar de no perder es muy difícil ganar en el fútbol argentino con la paridad que hay por supuesto que nosotros queríamos otra cosa pero también hay que, vuelvo a decir, este equipo con el que enfrentamos nosotros tuvo una buena Copa Sudamericana todavía sigue en Copa Argentina y bueno, tal vez nosotros tenemos que mejorar en la última tocada a ver si nosotros podemos crear mejores situaciones para, bueno, tener un mejor equilibrio pero en definitiva creo que el equipo estuvo a la altura Hola Lucas, Horacio de R770, gol de vestuario ¿Cómo venís evaluando el plantel desde tu llegada? que tuviste dos días de trabajo para preparar partidos de Boca una semana para el partido con estudiantes donde observo que venís equilibrando el equipo de abajo hacia arriba pero le falta arriba, principalmente ¿Qué es lo que le falta? teniendo en cuenta que todavía no está Renzo López ahora seleccionó Badaloni ¿Y qué pensás para el próximo partido? que complicado, envarelante de defensa Sí, la verdad que sí son todos los partidos muy difíciles, muy complicados vuelvo a decir de la paridad del fútbol hoy en día es importante consolidar también, ¿no? consolidar una idea nosotros, por suerte, se pudo mantener por segunda vez consecutiva el Alconcelo bueno, teniendo el conocimiento de cómo compiten nuestros futbolistas para ir tomando nota y poder ir creciendo junto a ellos tratando de desplegar, obviamente, ¿no? o intentar un mejor juego bueno, todo esto va a ser, hoy le tocó, por ejemplo jugar a Cabrera donde no lo conocemos en competencia estuvo a la altura de las circunstancias bueno, veremos había algunos futbolistas, en el caso de Zavala que también no venía con minutos de juego entonces, bueno, estamos viendo estamos conociendo en ese conocimiento mutuo de que los jugadores un poco van a aceptar o intentan aceptar nuestra idea y nuestra proposición de juego y nosotros ver en competencia como rinden nuestros jugadores entonces, bueno, en ese proceso también estamos y con son... y con... y vuelvo a decir, ¿no? cuando no se puede ganar que es lo que todos queremos hay que consolidar la idea y sumar Buenas noches Lucas Luis Tizano para Tigre en Vida la consulta era puntual primero Robert Rojas no estuvo entre los titulares se lo estuvo frente a boca ¿cuál era el motivo por el cual integró el banco de suplentes? y la segunda ¿cómo vienen trabajando con Kevin Lomónaco el hecho que se haya ampliado la sanción que tuvo en Brasil? Bueno el tema de Robert Robert jugó el 3 el 3 de septiembre después jugó el 7 después jugó el 12 jugó el 7 en Asunción con Perú después viajan a jugar el 12 contra Venezuela y regresa ayer o si llega el miércoles a las 5 y media de la mañana de Asunción a las 11 se toma otro avión para poder llegar acá realmente lo que pudo descansar lo descansó de ayer para hoy teniendo en cuenta que también es un jugador muy importante para nosotros y viendo también el panorama futuro donde hay un partido entre semana y demás hemos decidido darle la posibilidad de que pueda descansar y prepararse también para lo próximo que viene y observar vuelvo a decir la competencia interna que es la que uno quiere ver con jugadores que tal vez no conocía en este caso que no vamos satisfactoriamente conforme con el rendimiento también de Víctor después con el tema de Kevin todos estamos esperando tal vez una algo un poquito más oficial que sepamos donde estamos yo he hablado con las autoridades del club y a nivel local me comentaron que no hay ningún problema pero yo creo que tenemos que poder oficializar esto mejor que haya una voz que se pida para que todos la tengamos más clara de la que tengamos hoy Lucas ¿qué tal? buenas noches Omar Suárez para ti de mi vida pensando en que Arsumista recién hace dos partidos creo que en la previa cuando mirás Boca estudiantes y tenés cuatro puntos de seis creo que en la previa contamos todos hoy hiciste un planteo poblaste la mitad de la cancha mantuviste el orden en el equipo ¿es el partido que te imaginaste finalmente? bueno nos imaginábamos sí justamente la idea era un poco tener más profundidad por fuera por las bandas porque sabíamos que el medio estaba muy poblado si nosotros poníamos más jugadores por fuera ellos por dentro tenían una superioridad y podríamos tener más complicaciones el juego de estudiantes con el cambio de lado nos complicó en esas dos jugadas que tuvieron de riesgo después en el segundo tiempo fue todo mucho más controlado también por nosotros si bien no tuvimos esos últimos 15-20 metros de profundidad absoluta pero el orden es principal para que un equipo pueda salir del lugar donde tal vez no encontraba un equilibrio ¿no? bueno nosotros estamos tratando lo posible de poner nuestra semilla de metodología de entrenamientos de ver cómo rinden nuestros futbolistas y poder crecer esa es la idea sin sin estar en una euforia de medida cuando en 4 en 120 años le ganamos a Boca solamente 4 veces entonces no tocar esa euforia de medida por ganar un partido y encerrarnos en un pozo cuando las cosas no salen bien al contrario hay que tratar de ser lo más equilibrado posible porque el equilibrio en definitiva nos va a dar a mi entender un salto de medida en el futuro Buenas tardes Lucas acá en el medio de Sosferrara para la transmisión deportiva te quería consultar algo que recién estaba hablando Eduardo Domínguez el técnico estudiante que decía que su equipo había quedado muy bien en la zona defensiva pero quedó muy largo en la delantera en la zona ofensiva te quería consultar si vos pensás lo mismo en Tigre dado que bueno la defensa como bien estabas diciendo recién quedó en cero los últimos dos partidos que no venía pasando y en cuanto a la ofensiva si pensás lo mismo y más ahora que bueno Tomás no va a estar por un tiempo esperemos que no sea mucho y si también tenés pensado convocar en las próximas en los próximos partidos a al nuevo de la reserva a Villanoni bueno a ver en algunas jugadas pudimos quedar un poquito un poquito más largos no poder encontrar no teníamos tanta posibilidad el estudiante vino con una línea de tres centrales los dos Fernández Manúñez nos costaba un poquito encontrar vuelvo a decir ese último pase con otros dos enganches y el punta con Tomás no tuvimos cuando pudimos debordar en los en los primeros minutos del primer tiempo donde el equipo se vio que quería que quería y no pudimos encontrar con 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 nuestros volantes y nuestros delanteros la posibilidad de poder terminar la jugada siempre hubo algo que desviaba el pase siempre hubo un rebote tal vez no no beneficiado para nosotros pero en la búsqueda se trató de hacer después en el aspecto defensivo algunas veces por esas ganas y esa esa impaciencia de poder ganar y de poder ir a buscar quedábamos un poquito entre los doble enganche con Tomás un poquito separadito del medio campo y vuelvo a decir el estudiante tiene mucha gente en el segundo tiempo pudimos corregirlos un poquitito y poder estar un poco más juntos para que nuestros jugadores tengan menos recorrido y poder estar bien armados a Sebastián lo amonestaron en el primer tiempo también eso hace que también nosotros tengamos que tener cuidado el equipo el equipo disputó estuvo 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 a la altura vuelvo a decir que se entienda bien lo que digo queríamos ganar no pudimos y después bueno mañana vamos a hacer fútbol acá con los jugadores que jugaron menos cantidad de minutos ahí vamos a seguir observando jugadores en este caso por con y bueno veremos dónde o sea y lo que vemos para poder tenerlo en frente también Lucas acá Maquito Macini para Paso Paso quería contarte que en la previa hablamos con los hinchas y varios dijeron llegó San Pucineri al club ¿qué le decís a Licha de Tigre que te banca? bueno es una alegría es una alegría poder tener esa aceptación desde mi lugar obviamente poder agradecerles y claro con el trabajo honesto y digno ojalá que podamos sacar los resultados que ellos merecen por el aliento que nos dan lejos estoy de ser un santo pero un laburante sí así que bueno esperemos dar la alegría a la gente Lucas aquí viene acá ¿cómo estás? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica dijiste que es un torneo muy difícil es un torneo realmente competitivo y su foco pasa más por aquellos que quieren mantener la categoría que está clasificándose porque si vos haces una buena campaña impactás entre los cuatro primeros y te metés caso independiente que hoy está pumpeando una de sus zonas metió nueve puntos y hablabas de equilibrio ¿crees que ese es el punto clave para tratar de no volverse locos la situación del contexto en que vive Tigre con alguna campaña que bueno no le es favorable este triunfo frente a Boca no ser tan eufórico por haber ganado un partido y conservar la calma y llevar ese espíritu para tratar de que bueno la campaña por lo menos la puedas terminar lo mejor posible y pensando quizás aspirar en los primeros puestos de la tabla sí totalmente estoy de acuerdo es es el mismo análisis que quiero transmitir porque nosotros enfrentamos un rival donde todavía no ganó el campeonato el estudiante venía de ganar de perder tres partidos y hoy es el primer punto que también rescatan jugadores muy importantes con jugadores que están jugando que ganaron independientes por penales que hicieron un gran partido en Copa Sudamericana contra el Corinthians y merecidamente quedaron afuera entonces esa lo difícil vuelvo a decir que es ganar un partido entonces hay que hay que valorarlo cuando uno gana y no volverse loco cuando no consigue la victoria hay veces que tenemos todo una porque jugamos de local muchas veces hay una confusión en que vos vas a ganar seguro o va a ser más fácil el partido y vuelvo a decir cuando hay tantos cambios de entrenadores es porque el equipo tal vez no consigue los resultados deseados y nosotros de los últimos cinco partidos de local hemos perdido tres hemos empatado uno y hemos ganado otro entonces la única realidad es justamente esto que sucedió entonces hay que tratar de de tener un equilibrio de que cuando no se puede ganar es bueno sumar y consolidar una idea para poder después saber a lo que estamos jugando lo que estamos haciendo y siempre es bueno sumar obviamente queremos siempre ganar pero pero bueno veremos veremos si podemos mejorar las formas del juego y tratar de pelear lo máximo que se pueda porque el fútbol nunca está dicho la última palabra y tenemos la chance de estar cerquita como en muchos partidos por el ámbito Hola Luca Pablo para Universo Tigre bueno preguntarte en el arco uno quizás esperaba en la prueba de cataje de Gonza Marineli porque Piri Rojas también se fue con la selección preguntarte bueno por qué le dijiste a Gil sobre Marineli y una segunda pregunta cómo lo hice a Zabala ingresando por Alexis Castro cómo analizas la baja de diputado bueno la verdad que con Santiago venía el equipo venía de poder jugar en cancha de Boca y de poder lograr un buen resultado se fue convocado a su selección y y y bueno de los últimos partidos también del campeonato anterior tanto con Colón como Gonzalo Lorenzo había diputado el puesto para mí está en competencia permanente lo he hablado con Gonzalo también pero veíamos como nosotros que pueda repetir o seguir por lo menos hasta por el partido que había hecho también en cancha de Boca y bueno vuelvo a decir Gonzalo que es un histórico del club seguramente el día de mañana tendrá su posibilidad también está en competencia y es un puesto que hay que tener mucha mucha tranquilidad para que no tenga tanto manoseo para poder darle seguridades a los chicos que están entonces van a ser en buen sentido de la palabra ¿no? Hoy por hoy está ahí es lo que pensamos y bueno están compitiendo son una competencia interna sana que seguramente seguiremos sosteniendo luego me decís Ah bueno Zavala es un buen jugador le aportó su dinámica no venía jugando no lo venía haciendo y también vemos en él un buen jugador y vamos nos vamos conforme con el esfuerzo y con el rendimiento que tuvo el campo de juego ¿hacemos la última pregunta? Buenas noches Lucas Mirá que hay veces suerte que por lo menos sumamos porque el día que por ahí no nos toque va a ser No, no yo trato de hacerlo más imparcial hoy no me gustó Tigres pienso que faltó mucho se sintió mucho la falta del Pucho Castro aunque hay muchos que no lo quieren para mí es un muy buen jugador ¿por qué no pateamos de afuera del área? ya que ellos pusieron una telaraña en el medio campo que trataban de cortar todo Tigres no pudo conseguir en el medio lo que Pienso había pensado y no pateamos el arco yo pienso que si no podemos entrar por el medio habría que patear opino sí, sí bueno a ver tuvimos un disparo de Luciati lejos que no fue por ahí demasiado lejos después también Zavala que tuvo una posibilidad tuvo Aaron una o dos que se lo taparon después también Lucas Menosi o Zavala creo que fue Lucas Menosi en el primer tiempo que por poco no fue gol Cabrera 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 exactamente en el primer tiempo exactamente tuvimos esas insinuaciones donde no 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 hubo jugadas tal vez claras el rival con una línea de cinco defensores complicó y pobló y eso fue un poco lo que nos costó a nosotros también o algún rebote que nunca podíamos entrar y siempre había algún desvío bueno ojalá que en el futuro podamos poder estar un poquito más finos ahí ¿viste Lucas? perdón perdón ahora 60 minutos hablando de rechazo bueno veremos ahí está Renzo mañana va a ser unos minutos de fútbol y bueno son jugadores muy importantes para nosotros vuelvo a decir en un fútbol tan físico hoy los jugadores hay veces que se lastiman por eso uno trata lo posible de poder llevar a los jugadores lo mejor que se pueda y bueno trataremos de armar nuestro equipo que sea competitivo siempre adiós hasta luego buena noche esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión